El cantante español Luis Eduardo Aute pronto estrenará su nuevo disco homenaje llamado Giralunas, que irá acompañado de una película animada de media hora también de creación propia. Es una película muy artesanal, se llama Vincent y el Giraluna, y es una pequeña fábula de estas giralunas que... Ahí tengo una canción que se llama El Giraluna y que es un girasol disidente. En vez de agacharse a la tarde de la caída del sol, se espera para ver qué es lo que sucede. La técnica de dibujo de esta cinta es muy parecida a su anterior animación, El niño y el basilisco. En el nuevo filme de Aute, también aparece el pintor Vincent van Gogh como un lobo solitario, un hombre que entiende la pintura como su razón de vivir y muestra su pasión a través de colores y formas. En este sentido, Aute aseguró que siempre ha trabajado en diferentes disciplinas, no solo en la música. Me gusta mucho la aventura personal. Y en ese sentido, me he metido en territorios diversos para curiosear, para indagar. En lenguajes distintos, ¿no? En la pintura, en la poesía, en la canción, en el cine. Y, bueno, no me siento muy ubicable en ningún tipo de disciplina. Siempre digo que me considero un indisciplinado de las disciplinas, porque para mí el arte es la indisciplina. Lo que llamar disciplinas a las artes me parece una paradoja impresentable. Durante la presentación de su nuevo material, Aute confesó su amor por México. Yo siento una profunda pasión por México. Amo, amo México. Por muchísimos motivos. Yo creo que si hay un territorio en el mundo en donde se puede proyectar una cultura nueva, es ahí, es en México. México es energía, México es sincrético, México es imaginación desatada. La producción discográfica y la cinta animada serán presentadas en México este año. El cantautor señaló que serán editados en un CD y DVD, donde más de 15 músicos y cantantes jóvenes interpretarán canciones suyas. Con información de Adela Maxuini González e imágenes de David del Río, Notimex.